No, me lo tienen bloqueado totalmente, o sea, es tan mala mujer, o sea, de veras, es tan malvada. Fue a través de unos mensajes por medio de WhatsApp y un audio, que nuevamente el caso de la partida de Javier Ortiz está en los titulares del medio del espectáculo. Se acaban de revelar grandes verdades en este caso. Uno de los miedos más grandes de Javier Ortiz lo menciona a través del audio. Entérate aquí en el muro de la fama de todos los detalles. ¡Bienvenidos! Hace unos cuantos días, a través de medios de comunicación, se dio a conocer un audio en el cual Javier Ortiz llamaba a su exesposa una mujer malvada, acusaciones las cuales la propia Carisa de León decidió ignorar por completo. Pero ahora, a través de unos mensajes que el exintegrante de Garibaldi tuvo con un amigo, se pudo notar que existía una gran preocupación por parte de Javier. A través del programa Suelta a la Sopa se dieron a conocer estos mensajes, en los cuales pudimos ver cómo Javier le agradecía a su gran amigo por su apoyo en un momento que parece ser. Javier estaba teniendo grandes problemas de tristeza. En una de estas conversaciones podemos ver que Javier Ortiz escribió Gracias, es solo no caer en la desesperación y la tristeza es el gran veneno que hay. Mientras tanto la otra persona le respondió La vida tiene grandes cosas para ti, que están llegando, enfócate siempre en lo positivo. A esto Javier Ortiz le respondió diciendo Ya sé hermanito, lo que pasa es que esta es la peor hora del día, cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar. Lamentablemente este tipo de situaciones la hemos vivido todos nosotros. Este momento en el cual todos tus problemas llegan a la vez a tu mente, lo cual puede hacernos sentir muy desesperados, tristes y abrumados. Pero tranquilo, todo tiene solución. Y es que a través de un audio, se pudo escuchar uno de los mayores miedos que tenía Javier. Lo que Javier Ortiz se preguntaba es que si Cariza era capaz de llenarle la cabeza a su hijo de muchas mentiras. Y en este audio podemos escuchar lo siguiente. Ve a saber tú qué le está diciendo de mí, güey. Qué le está metiendo en la cabeza de mí. Le está metiendo las ideas más, este... No, pues que no le importas. Ya ves cómo es nada más este... En estos mensajes pudimos ver cómo ambos están platicando acerca de una publicación que realizó la revista TV Notas, en la cual una entrevista anónima aseguraba que Javier Ortiz había remetido físicamente en contra de Cariza. En ese momento al amigo del cantante pareció sorprenderlo mucho y le preguntó... No sé, Vale, ¿qué pasó? ¿Entrevistaron a Cariza? Qué mala onda, estoy en shock. A esto Javier también responde con sorpresa, diciendo lo siguiente... ¿Cómo ves? Es ella, hermano. Así se maneja para decir que ella no fue. En otra de las conversaciones también pudimos leer cómo hablan precisamente del momento en el cual Cariza se fue de la casa. Y Javier Ortiz detalla diciendo... Ya sacó todo hermano, pero acabo de recibir muy malas noticias. El banco escrituró a nombre de los dos, para protegerse y no hay nada que hacer. Anteriormente, en diversos medios de comunicación, se había dado la noticia de que la casa en la cual ambos vivían, tanto Cariza como Javier se habían encargado de pagarla. Pero en esta conversación se afirma que Javier fue el único que puso centavos para ella. La casa la pagó toda él. Y es que además de que el banco había puesto esta propiedad a nombre de los dos, Javier no podía vender el inmueble. Algo que lo ponía bastante triste. En otra de las conversaciones que Javier sostuvo con su amigo, la cual data del 12 de enero del 2019, el cantante señaló que tenía una gran preocupación, ya que dijo... Hoy cumple 7 años Javi, y no sé si Cariza me dejará verlo. Estamos en un conflicto. Respondiendo a esto, su amigo lo cuestiona diciendo... ¿Cómo? ¿No te lo presta? A lo que Ortiz responde un gran detalle en este caso. Ya que podemos ver físicamente a través de este mensaje, como Javier y Cariza tenían muchos problemas. En esta conversación Javier Ortiz le respondió... No, porque no quise pagar unas terapias. Se me hace una estupidez. Le dije que las pague ella. Que yo prefiero llevarme con ese dinero a Javi, al cine, a los parques, a los juegos. Incluso Javier Ortiz asegura, él necesitaba una orden judicial para ver a su propio hijo. Además de sentenciar lo siguiente... Ella me quiere acabado hermano, me quiere indigente y así me lo dijo. A través de esta misma conversación, Javier le platicaba a su amigo cómo en la graduación de su propio hijo... Cariza no dejó que ni sus abuelos, ni sus hermanos, ni él, asistieran a su graduación. Y es que lamentablemente el hermano de Javier, Rafael Ortiz, acaba de confirmar de último momento... Que el exintegrante de Garibaldi no dejó testamento. Tampoco dejó carta póstuma. Rafael Ortiz, a través de una entrevista, mencionó que Javier era como un hijo para él. Y además de mencionar que las cosas con Clariza pronto saldrán a la luz, Rafael comentó que él y su familia, dentro de lo que cabe, están tranquilos. Ya que su hermano está por fin descansando. En una de sus últimas declaraciones, Rafael comentó que tiene en su poder el teléfono celular de Javier y que ahora este forma parte de la investigación. Lo que la familia intenta encontrar son pistas que los lleven a encontrar. ¿Cuál era realmente la situación por la cual Javier estaba pasando? Y si hubo alguna llamada en específico, que lo llevará a tomar su triste decisión. Yo te recomiendo que quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales. Porque aquí, en el Muro de la Fama, estamos actualizándote todos los días. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo videos todos los días. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.